En este problema nos dice, en un paralelogramo ABCD sobre la diagonal BD, se toma el punto P. Por A, se traza una paralela ABD, cortando a la prolongación de CP en el punto R. Si CP es igual a RP, y BP es igual a 12, y PD es igual a 5, haya AR. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la problemática acá? Llevar de la parte literal a la parte simbólica. En la geometría, uno tiene que dar la imaginación globalizada de un problema. Y las palabras claves están justo en los nombres de las figuras geométricas. Y comenzamos en un paralelogramo. ¿Qué quiere decir paralelogramo? Caras paralelas. Entonces, profesor, estaríamos diciendo, a ver, en este caso, acá, que estos son caras paralelas. Paralelogramo, perfecto. Siete. Un poquito más, un poquito más grande, para que se vea bonito. Diez. A ver, acá. También, paralelo. Diez. Y, lógicamente, este es paralelo al otro. Lo primero que he hecho es un paralelogramo. Un paralelogramo, también puede ser el rectángulo, es el cuadrado, es el rombo, es el romboide. Y este es un romboide. Son paralelogramos. ¿Por qué? Paralelos, caras opuestas, paralelas. Entonces, no te olvides de esa parte. Este es paralelo a él, este es paralelo a él. Este es A. B, C, y D. Luego dice, en un paralelogramo A, B, C, D, sobre la diagonal B, D. Muy bien. Fórmula diagonal B, D. Todo lo voy a hacer con rojo, los datos que está puesto en el problema. Ya está. Se toma un punto P. Acá, se toma un punto P. Por A, dice acá, por A, se traza. O sea, el punto P va a estar en dicha diagonal. Por acá. Por acá, no sé dónde. Se toma un punto P. Por A, se traza una paralela P, B, D. Una paralela B, D. Es decir, esto, busco su paralela. Y más o menos, vamos a imaginarnos, profesor. Sería esto. Listo. Puedo seguir prolongándolo hasta el infinito y más allá. Perfecto. Luego dice. Ya. Se traza. Por A, se traza una paralela. B, D. Una paralela. Por A, se traza una paralela. Una paralela a B, D. A B, D. A B, D. Cortando a la prolongación C, P. Cortando a la prolongación C, P. Muy bien. C, P. Vamos a suponer, profesor, que sería acá. Cortando a la prolongación C, P. Es decir, este es P, este es P, y su prolongación C, P, se va cortando a esto. Cortando a la prolongación C, P, en el punto R. Muy bien. Este es R. Este es el punto R. Cortando a la prolongación C, P, si C, P, C, P, C, P, C, P, es igual a PR, que es esta distancia de acá, es igual a esta distancia. Esta distancia, es lo que me dice. Listo. Seguimos. Ya está. B, P, B, P, vale 12. Esta distancia vale 12. Y P de, P de, P de, P, de esta distancia, vale 5. Allá, A, R, A, R, A, R, X. Listo. Perfecto, profesor. Hasta ahí, tenemos todo en función a lo que nos ha solicitado. ¿Qué hacemos ahora, profesor, acá? ¿Qué hacemos? Muy bien. Yo veo acá, profesor, una cosa muy importante. A ver. Si yo prolongo. A ver, vamos por acá. Prolongo. Seré. Porque estos son puntos medios. Prolongo. Seré. Seré. Profesor, tendría esto. Ahí. Y esto, ¿qué sucedería? Observa ahora. A ver. ¿Qué estaríamos diciendo? Que si este es punto medio y estos dos son paralelos. Estos son paralelos. Si pasa por punto medio, entonces esta distancia es igual a esta distancia. CD es igual a DF. Porque si este es paralelo a él, este es paralelo a él, pasa por el punto medio, entonces también corta el punto medio. Y tenemos el llamado teorema de Tales. Que si este es paralelo a él, esta distancia. Que si este es paralelo a él, está el punto medio y este es paralelo. Este es paralelo. Este es paralelo. Este es paralelo. Entonces, este de acá es paralelo a él. Porque este es paralelismo. Entonces, en este triángulo, en este paralelogramo invertido para este lado, este X más 10 es igual a 12 más 5. Date cuenta ahí. En este paralelogramo. Observa. Ahí. 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 Si esto es paralelo a esto y esto es paralelo a esto, entonces estos dos son iguales. Y estos dos también son iguales entre sí. Por eso, estoy poniendo que X más 10 es igual a 12 más 5. X es igual. Pasa a restar. 12 menos 10 es 2. 2 más 5 es 7. El cual es la respuesta. Esto es la Academia Dino. Clase personalizada.